He sabido que en muchas salas de informática de liceos y de escuelas técnicas llamadas UTU, en nuestro país, Universidad del Trabajo del Uruguay, UTU, tenemos equipos que funcionan con diferentes sistemas operativos. En una sala tenemos Windows 10, supongamos, y en otra tenemos Ubuntu, y en otra OpenSUSE y en otra lo que fue. Es raro que haya Mac, en general no hay Mac, en general se divide casi todo Windows y hay un pequeño porcentaje de ordenadores de hogar y de instituciones de uso público que dependen de Linux. Linux es mucho más fuerte en Internet. Siempre digo la misma frase, si no existiera Linux no habría Internet. Eso después lo vamos a abordar en otro video también. O si no hubieran sistemas tipo Unix no habría Internet. Seguro. O un Internet, habría un Internet con millones de problemas e inaccesible pronto para que lo recambiaran por otra cosa en donde vendría de vuelta Linux al ataque. Es como un bucle que se retroalimentaría. Si lo sacáramos de aquí, todo giraría para volver al mismo punto en donde tendría que estar eso ahí de vuelta. Y ese eso es Linux. Bueno, tenemos salas de informática con Windows, salas de informática con Linux. Bien. Me preguntan los estudiantes muchas veces, ¿vamos a dar algo de Photoshop? No. No, sencillamente no. ¿Vamos a dar algo de Excel? No. Para nada. ¿Por qué? Al estudiante se le enseña, o se le trata de enseñar o de mostrar diversos modos. Primero que nada, se le dan muchas herramientas para que en su vida pueda tomar mejores decisiones. ¿Sí? Cuanto más estudies, mejores decisiones tomarás porque mayor cantidad de cultura tendrás y mayor criterio generarás a futuro. Este ejemplo lo pongo siempre. Imaginemos que somos el gerente de la NASA. ¿Sí? Y tenemos que contratar a un astronauta. Hay un astronauta que sabe todo lo que tiene que saber y otro astronauta que sabe todo lo que tiene que saber, pero además sabe cocinar. ¿Con quién me quedo? Están los que dicen, ¿qué me importa? A mí sí me importa. Si yo soy el gerente de la NASA, me quedo con el que cocina. Y me dirán, ¿qué tiene que ver cocinar en el espacio si te llega todo en capsulitas o en, no sé, bloquecitos que se comen y que vos no sabés lo que estás comiendo? Son nutrientes, tal vez. No sé, no sé si comen así los astronautas, no tengo idea. Pero me hago esa idea. ¿Por qué? Porque tiene más destreza la persona que sabe más. Si toca un instrumento, lo contrato a él, aunque no tenga casi nada que ver en teoría o en apariencia con la astronomía. ¿Sí? Si es podólogo, lo contrato a él. ¿Sí? A quien más sabe. Y así se regula la cuestión del trabajo. En una empresa tenemos un montón de currículum vitae donde la gente dice, yo estudié esto, yo estudié lo otro, yo trabajé aquí, yo trabajé allá. Todo este es mi historial de trabajo y de estudio. Bueno, ¿a quién creen que van a tomar? Al que sabe menos, al que estudió menos, al que trabajó menos o al que sabe más, estudió más y trabajó más. Entonces, ¿a qué viene todo esto? No vamos a dar PowerPoint porque PowerPoint es una aplicación que se vende a determinado precio, no es gratuita como mucha gente cree. Y las empresas para instalarlo tienen que pagar. Entonces, ¿no vamos a instalar a Photoshop de forma pirata? Ahora, ¿no vamos a piratear a Photoshop para que funcione solamente para enseñar Photoshop? Por lo menos no va con mi filosofía de vida, ¿sí? No me parece que deban ser así las cosas. Yo no estoy en la persecución, en la casa de brujas, en la persecución de decir, ay, tú tenés Photoshop instalado de forma pirata, qué horrible. No, no digo ni que es bueno ni que es malo. Cada uno sabe por qué hace las cosas que hace. En mis clases yo no promuevo ese tipo de valores. Más allá de que uno puede llegar a piratear también alguna cosa para probarla o para usarla, eso es otro tema. Pero yo no hago apología de la piratería en las antes de clases. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque para Photoshop tenemos a GIMP. Los que vieron el video que tiene que ver con la ofimática, en donde yo estoy permanentemente comparando Calc con Excel, Writer con Word, Impress con PowerPoint. Ahora hago lo mismo. Tenemos a Photoshop y tenemos a GIMP. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Usar GIMP. Pero vamos a aprender GIMP tampoco. Nosotros, por lo menos en las clases que yo doy, no enseño programas, enseño procedimientos. Te voy a enseñar a hacer lo mismo que hace tu amigo, amiga, padre o madre, hermana, hermano, tío o tía con Photoshop, tú lo vas a hacer con GIMP. Y cuando te enfrentes a Photoshop vas a saber hacer lo mismo o vas a saber hacer más, incluso. Porque las personas que le enseñan un programa, después precisan ese programa en esa versión y en ese idioma. Pasa mucho con AutoCAD. Tengo varias discusiones con los profesores de AutoCAD muchas veces porque me piden, yo también trabajo como técnico, aparte de trabajar como profesor, me piden en una sala de informática el AutoCAD 2007 en inglés, en otra sala de informática el AutoCAD 2009 en español, y en la otra me piden el AutoCAD 2015 en español. Digo, ¿está bueno que un profesor enseñe algo del 2007, otro algo del 2009 y otro del 2015? Cuando estamos en el 2020 y la informática es una ciencia joven que avanza todos los meses, ¿está bueno quedarse anclado allí? Y muchos dirán, no, porque lo que pasa es que este programa tiene una funcionalidad, sí, pero ya fue esa funcionalidad, ya está, ya fue. No podemos quedar, a mi modo de ver, anclados en el pasado por una funcionalidad que a nosotros nos viene bien. Pero hay que hacer un mea culpa. Yo investigué cómo se hace eso, pero con las nuevas herramientas, y seguramente no, por algo pido lo viejo, que me disculpen, pero lo veo así. Entonces, no vamos a ver ni Gimp ni Photoshop, vamos a utilizar lo que haya, si la sala tiene Windows, vamos a instalar Gimp porque es gratuito, no vamos a usar el Photoshop que está allí pirateado, a menos que la empresa nos diga, compré el Photoshop y hay que usarlo porque si no pierdo dinero. Perfecto, ahí ya haremos Photoshop. No me gusta la idea porque no me gusta el software privativo, no me gusta el software de código cerrado, el software comercial, y esto no lo digo desde un sentido político, sino social. El software comercial es un software que hay que pagar. Yo no puedo enseñar en mi clase procedimientos aplicados a herramientas que cuestan 700 dólares. No, la enseñanza es laica, gratuita y obligatoria. Que alguien tenga un poco más de dinero para enviar a sus hijos a un liceo privado es otro tema, que yo respeto y entiendo. Pero a esa persona yo no le puedo enseñar procedimientos para que después termine pirateando una aplicación o haciendo que sus familiares gasten 1000 dólares o 500 dólares en software. No me parece que sea así. Por lo tanto, en mis clases no aprendemos Photoshop. Aprendemos procedimientos de retoques de imágenes de nivel profesional con la herramienta que haya. Normalmente con GIMP. Los que me conocen saben que vengo del mundo Linux y vengo del mundo del software libre, abierto y sin restricciones. Y también me causa mucha satisfacción enseñar a través de ese tipo de herramientas. Pero, lógicamente, vuelvo a insistir en que si hay Photoshop, enseñamos con Photoshop. ¿Aprendemos Excel, Word y PowerPoint? No. Primero que nada porque yo no me considero un profesor de ofimática. Supe serlo. Tengo los cursos hechos como para eso, pero no estoy de acuerdo con ese tipo de enseñanza. Me parece que es mucho más rico el mundo de la informática y de la computación hoy en día como para estar encepando al estudiante dentro de Word, Excel y PowerPoint. Así que no, no vemos Word. Vemos procedimientos para reacción de cartas o presentación de trabajos escritos. No vemos PowerPoint. Vemos presentaciones con diapositivas. No vemos Excel. Vemos planilla de cálculo. Y eso, en lo posible, lo vamos a ver siempre con herramientas libres como LibreOffice. A menos que en la empresa nos digan, tenemos el Office de Microsoft, lo compramos por error, eso es un chiste, y tenemos que utilizarlo. Bueno, bien, ahí sí utilizaremos Excel, pero ¿para qué? Para ver planillas de cálculo, no para ver Excel, porque, insisto en lo mismo, no enseñamos programas, enseñamos procedimientos.